qué tal qué tal amigos por acá como lo dijimos en el primer vídeo ya estamos por acá en el segundo vídeo las parcelas de por acá de aquí atrás del preescolar portemos por acá por el centro de copanatoyaki y por aquí estamos viendo también pues como la entrada pues estamos viendo la verdura ahí están los rabanitos limpiando por acá también está ya descansando ya que hace bastante calor por acá tal amigo buenas tardes ya estaba por acá descansando un rato después de limpiar ya es la hora de la coca ya va a salir el rabanito ya se llevaron ya está ya está arrancando mañana se va a llevar mañana en la plaza en el mercado el mercado ya se va a vender lo que es pues la el rábano y todo y cuánto tiempo llevan por acá ya sembrando las hortalizas se dedican a las hortalizas verduras está muy bien entonces vamos a grabar por acá un ratito y ya ahorita pues vamos a pasar a ver si ahí nos vende algo de verro o algo rábano verdad ya confundiendo aquí berro rábano está bien ahorita pues a ver qué a ver qué nos encontramos por acá arriba dale gracias vamos a ver por acá qué más hay por acá y pues por acá veníamos también pues a ver el amigo winny que pues es el que nos hizo por ahí la invitación de de venir a grabar por acá ahí como se arrancan las picamas verdad las picamas que pues venden allá en la ciudad de clapa y pues por acá tenemos también lo que pues estuvo grabando en días anteriores ahí el video que ya se vieron ahí ya limpiaron ahora sí la flor está bien limpiecita ahí tenemos también la cebolla cilantro por acá cilantro de copa ahí anda más pues gente también arrancando más gícama y muchas flores también por ahí tenemos las flores las flores de pues lo conocen como moco de espado pero en realidad no se como es el nombre pero acá aquí muchos lo conocen de flor aterciopelado ahora vamos a ir a husmear por allá en las otras huertas de otra gente y pues por acá vamos a continuar buenas tardes buenas tardes ya está arrancando el cacahuate ya terminamos los piones salemos a la una en punto ya a la una ya se van el patrón tiene que estar bien porque si no ya no encuentra piones si verdad tiene que estar a la hora a la hora como ves a la hora tiene que ser pues si está está muy bien pues entonces vamos a ver por ahí a ver qué más que más hay por acá estamos pues grabando aquí de lo que se lo que pues se siembra aquí en las parcelas de aquí de copa lo que se llevan para tlapa para la venta verdad ahí este cacahuate ya vemos que ya lleva ahí para la venta mañana ahorita no los pedidos así lo vamos a ver por acá arriba y pues por acá continuamos con más con más de pues la grabación la grabación aquí de pues de de las siembras que hay por acá en copa por acá tenemos un Mr. In석 también pues mas micas que veníamos por acá al arranque de jicamas verdad vamos a grabar un poco pues se siembra a toda las hicamas tenemos pues una pequeña huerta aquí de jicamas allá pues vemos al amigo Queen arrancando ya las jicamas ya que se van a hacer las entregas a la ciudad de Tlapa aquí en Popa nada más a veces se hacen las entregas y pues ahí están ya pues aquí los bultos ya hechos para ya entregar ahí tenemos los bultos ya hechos para que mañana se entreguen hoy en la tarde y así es pues como nos encontramos por acá en las parcelas de aquí de Popa Nostoyat ahí está pues otro bultito por acá y está llenando más por ahí mi amigo que pues gracias a esos bultitos por acá, la invitación que tal amigo, buenas tardes el amigo Queen ya por acá era pues aquí ya ya llegamos a ver como se arrancan las jicamas ahí está era a puro picasso ahí está para que vean como se arrancan ahí las montadas jicamas era que pues llegan a la ciudad de Tlapa frescos pues se arrancan el día sábado para que el domingo pues estén fresquesitos se arrancan sábado para que el domingo llegue fresco al mercado de aquí de Copa y ya otros días los que se van para Tlapa aquí nomás se entrega pero igual los que quieran pues ya piden para Tlapa se van ahí se van para la ciudad de Tlapa allá es donde llegan pues todo lo que se siembra aquí en Copa ya para Tlapa ahí está ya ahí cortando con el machete al estilo machete ahí y los ahí nomás cuidado ahí con los dedos si no pasa volando uno ahí está y pues así es como se trabaja aquí en los campos de cultivo de aquí de Copa Natolyak ya que pues hoy radio La Copeñita ya que hoy pues es sábado hoy no tuvimos programa y pues salimos un rato ahí a chisñar con la gente verdad que pues siembra aquí en Copa así es amigo Queen pues ahí ya una demostración ahí pues ahí está y pues por acá nos dice el amigo Queen que pues se tiene que trabajar pues la tierra y pues por acá pues ya ya vemos ahí tiene que se arregla ahí el surco donde se siembra ¿no? ahí se arregla así es como pues se arreglan los surcos así es y ya que esté bien porosita para que peguen las jícamas ahí está una demostración ahí de cómo siembra ahí está para los que quieran sembrar jícama y le están dando un tutorial aquí el amigo Queen sembrador de jícamas y de pues diferentes ahí está ahí ahí más o menos era ya pues está dando el tip así es y pues ya de ahí pues ya ya unos 15 días 15 días sale y cuánto tiempo se prepara así la tierra desde cuánto tiempo empiezan a prepararlo pero es que verbechan ¿no? que verbechan primero después sube a la tierra y se siembra después se limpia se va limpiando ¿no? ¿no va limpiada no va a ser limpiada y listo después los cinco meses los cuatro ya están ya están dando ya los cuatro y media comienza a arrancar para que no te gane pues es decir si tienes mucho tiempo te gana te abren pues la cica mamá te abren la cica ¿quieres tiempo ahorita? hasta los siete me le llaman cuatro y medio ahorita y ya ahí está y así es como pues ya ya empacan empacan así ya ya está empacado ya está ya está techo ahí está ya está junto está el voltazo para allá en la venta y ahí pues ya va otro medio y ahí va otro para las piñatas estas son para las piñateras ¿no? las chiquitinas ahí están las piñateras ya ahí están las piñateras para los que quieran pues hacer su pedido ahí con el amigo pina aquí directo de la huerta pueden venir directo y ahí está pues arrancando más por acá por acá ahí ahí ya están pues arrancando ahí está aquí tenemos pues muchas pícamas que pues ahorita se están sacando ahí y así es como el amigo Queenie a puro Picasso a puro Picasso limpio le da por ahí ahí está a puro Picasso limpio así se trabaja con el amigo Queenie ya por ahí encontramos también los piones ya se van descanso los piones aquí temprano salen la una nomás ya no quieren ahora los piones mandan ya más patrón vámonos así es ahí está ahí están los pícamas que pues están están saliendo y pues varios ahí que pues también están saliendo aquí pues el amigo Queenie por ahí pues nos hizo la invitación de venir por acá pues a grabar un poco de lo que es pues la siembra la siembra de jícamos hortalizas ahí verduras rábanas y todo y pues ahí para que la gente pues vea cómo cómo se trabaja aquí cómo sacan las jícamas para que pues lleguen hasta la mesa ahí para la botana un rato botanear con la familia echar unas jícamas ahí con la alquita pues ahí está ahí está los amigos Queenie por aquí ahí está también ahí venden ahí en el mercado municipal tempranito ven ahí a las 7 de la mañana y acá por montón ahí es donde donde venden en el mercado municipal aquí en Copa verdad ahí está pues en la mera entrada ahí donde están las frutas mercado municipal de las frutas y verduras frescas del campo pues así como luego ahí platicamos en la radio que pues todas las verduras que se cosechan aquí en Copa pues salen directo desde la huerta para al otro día luego luego pues fresquecitos saliendo ya si uno si uno quiere más fresco pues ya puede venir directo aquí listo aquí y quieran por ahí arrancar al gusto del cliente y ahí está pues es como trabaja aquí el amigo pues rápido le da velocidad ahí a las manos ya los piones ya los piones se pueden no no completa el pedido que tiene ya pedido también ahí está pues por acá así es como como se trabaja se arrancan pues la pícama la limpia igual ahí para pues ya ponerlos en los bultos y pues ya entregarlos ahí en los pedidos que se hacen aquí en Copa en Plata entregan pues a los diferentes clientes que ya pues ellos también tienen como ya los conocen que siembran pues ya también va uno directo a la casa de ellos y ya pues se los piden así es pues como como usa su machete y está pues como se lleva aquí para que y ahí pues ahí en el postal para empacar y listo a seguirle ahí pues para empacar y pues así es como se trabaja por acá las parcelas de aquí del centro de Copa Norte ya también ya las se podría decir casi las últimas parcelas que están sobreviviendo por acá por Copa ya las otras parcelas que están por ahí atrás que se le conocía como las parcelas de Don Rujo pues ya están habitadas y pues ya no ya no las siembran en gran cantidad como por acá todavía pues se puede ver siembran ajos galaches trábanos quícanos flores aquí pues todavía se conserva y pues se conserva por acá las parcelas todavía conservan las siembras y pues así que es como quedan ya los bultos ¿verdad amigo Twinny? ya pues se le falta un puño ya se llena ya se llena y así el bulto ahorita ¿cuánto cuánto está está valiendo el bulto ahorita? ahorita está vendiendo por montón por montón no más por montón pero más o menos un aproximado el bulto cuesta entre 500 y 600 pesos depende también la temporada hay temporadas que pues es muy barato la fruta y pues ya lo mal pagan con 200 pesos 150 pero por ejemplo ahorita pues sí está valiendo luego ya también se vienen las posadas y pues por acá en Copa se acostumbra de dar jícanas ahí en los aguinaldos en las piñatas y pues así es como como vemos por acá la postal de las parcelas de Copa todavía ¿verdad? ahí del preescolar Portemo atrás del preescolar Portemo pues ya cerquita del centro del Zócalo Municipal y pues por aquí vamos a ver por acá las flores y ahorita ya regresamos por acá para seguir y pues por acá continuamos con más con más pues de la grabación por acá tenemos flores como les decía pues se dedican pues a diferentes cultivos flores de empachuches por acá pues vamos a ver una tona por acá también de las flores que ya ya próximamente van a estar pues viniendo también a la venta ahí y por acá pues tenemos a la gorda con la gordita que vienen ahí también se vinieron ahí a las parcelas a ver a ver qué hay qué opinas de las flores gorditas a ver qué opinas tú qué opinas no pues están bien bonitas las flores de empachuches ya vimos como siembran la jícama como ahorita ya es la cosecha y no pues si está bien bonito por aquí hay muchas flores de empachuches y así es pues como nos da la opinión aquí la gordita la panza gordita ahí pues por acá también pues hay hay bastantes flores por acá por acá hay unas flores que nos estábamos viendo hace rato ahí nosotros las conocemos como los moscos de pavo verdad o aterciopeladas pero pues hay diferentes lugares donde se las conocen con otro nombre verdad y pues por acá tenemos también los empachuches que es las flores que también se venden para acá en copa y de otros lugares en plapa se lo venden ahí en plapa o pues en las diferentes piezas de aquí de copa pues aquí mismo es donde se vende verdad por acá vimos una huertiza de flores pero bien bien bonita vamos a tirar por ahí también me parece que hay cebolla por aquí pues ya terminaron el corte de flores de girasoles miras por acá ya nomás dejaron ahí unos matos que son de girasoles que por acá ya se dedican a los girasoles ahí está y pues por acá va a continuar desde las parcelas de aquí de copa no teyac ya como le decíamos pues ya las últimas parcelas que pues siguen siguen activos sobre las otras parcelas que están por el otro lado pues ya ya dejaron de funcionar ya siembran pero ya muy poquito verdad ya no ya casi es más mucha vivienda ya hay no sabe así pues por aquí como vemos pues la siembra ahí de la cebolla morada ahí siembran así la cebolla morada y pues por acá vemos las bonitas flores miren nomás que chulada de flores que hermosura de flores ahí está nomás para que vean por ahí ya viste por ahí hay unas flores blancas ya viste no había visto ya unas flores blancas miren nomás miren nomás por acá que bonitas que bonitas son las flores que ven hermosas las flores miren miren vamos a hacer una toma más como cerca ahí para que la vean miren por acá si bien bonitas están miren esta es una una flor que yo no había visto que había blanita es como amarilla es como amarilla es como amarilla es como amarilla y pues por acá vamos a acompañar por acá con más con más de lo que hay por acá las flores miren que chulada de flores se ve pero bien bonito y así es copa así es copa pues ya conociéndolo mejor ahí en las huertas así es como pues se ve copa y pues todo lo que lo que siembran y ahí falta falta pues más terrenos más más parcelas que recorrer para pues ver la la diversidad que hay aquí en copa todo lo que se siembra lo que se cosecha por ahí pues tenemos también por acá vemos a una señora trabajando miren como les decía en el primer video niñas muchachas señoras señores pues trabajando trabajando ahí avanzando la jícama aquí pues ellos están acostumbrados pues a trabajar en lo rudo en lo pesado y así es como pues desde aquí pues nos ven nos ven todos y pues por acá también nos encontramos pues con los señores que pues lo vimos desde allá estaban pues trabajando pues vamos a grabar un poco por acá también ya están preparando otro terreno por acá pues donde también van a sembrar pues otras cosas buenas tardes buenas tardes cuál es su nombre Efren Arce Ortiz por acá nos encontramos con Efren Arce Ortiz que pues también está aquí en el arranque de jícamas y pues lo mismo el mismo procedimiento machete ahí pues arrancando las jícamas con el pico están arrancando y desiando los bultos también que pues los mandan para Tlapa copa y pues todos los lugares donde lo piden donde lo solicitan aquí la plaza mañana aquí la plaza aquí se vende la plaza también mucha gente pues viene a comprar aquí vamos acabando dos bultos de una plaza una plaza y pues ahí se venden ahí se venden igual ahí cortando la hoja y empacando también ahí y pues por acá nos decía que iba a sembrar otras otros productos por acá también ya vamos a ir a ver ya también aquí están preparando los surcos para sembrar ya la cebolla morada la cebolla morada que pues ya también ya es algo de aquí de copa que ya muchos siembran cebolla morada pues yo desde desde como de 15 años antes de empecé a sembrar la cebolla la milpa pues aquí llevo apenas 10 años 15 años pícama ya vimos que si te da ya se pícama estamos estamos deslizando si pues se ven bien bonitas me gustaron mucho esas flores que tiene ahí arriba están pero bien bonitos ajá y pues para que estén así de bonitos pues tienen también que trabajar limpiarle lo que pasa yo voy dejando la semilla la grande y arriba mi sobrino sembró ya en chiquito así aquí el flor sembraron como iban a trozar en la fiesta yo no yo lo fui sembrer para este fin este mes y pues voy buscando la semilla la grande los mejores los grandes pues si por acá pues como les decía ahí a la gente para los amigos que pues ya casi son las últimas parcelas que están sobreviviendo por acá ya casi no hay parcelas por acá en copa bueno aquí por el centro por la zona centro casi hay más por allá abajo por por el de don serafín pero la sigue conservando pues la sigue lo sigue rentando todavía no hay viviendas por acá sí así es pues vamos a vamos a ir a continuar por acá con el pachole y por ahí pues ya ya nos regalaron unas jícamas aquí los amigos muchas gracias por las jícamas vamos a disfrutarlos al rato ahí en en el en el partido de fútbol que va a haber hoy gracias y por acá don leandro sánchez y su hijo el chilolín por ahí pues ahí ya también nos van a dar unos para pues el director ahí de la radio que nos mandan por acá ahí para don leandro sánchez y chilolín ahí les va a mandar don Efraín Arce ahí les va a mandar pues unas jícamas ahí para que lo disfruten dice ahí está pues por acá así es como se ven los los campos de cultivo aquí en Copanatoyac y pues así es como nos lleva todo el proceso para pues arrancar aquí la jícama los directores de la radio listo muchas gracias ahora sí vamos a continuar tantito por acá ahorita vamos a ir a ver también por ahí como siembran pues el pachole el mentado pachole para sembrar la cebolla morada y pues por acá como les decía así es como se arrancan ahí las jícamas a pico a pico ahí está miren nomás uno tras otro ahí pues van saliendo las jícamas y así es como pues se trabaja para que pues las jícamas lleguen hasta hasta la mesa pues muchas gracias vamos a continuar por acá a ver el pachole a ver que como se siembra el mentado pachole para pues después ya plantar lo que es pues ahí la cebolla morada miren por acá se quedó olvidado un manojo ahí que salió a lo mejor de los surcos que ahorita cortaron y pues por aquí continuamos por aquí continuamos con más con más de la grabación por acá pues también tenemos pues al autor de 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 la tierra que prepara la tierra por aquí trabajando miren nomás pues cómo se prepara la tierra se prepara de de un modo pues se podría decir artesanal porque no ocupan máquinas no ocupan pues otras cosas más que pues lo único que ocupan son pues dos dos buenos se podría decir bueyes o pues como los conozcan pues los conozcan como por toros ¿verdad? pero se necesita pues de dos animales y pues también de de la persona que pues vaya a preparar la tierra ¿verdad? y pues por acá ya continuamos continuamos con más por acá también la gordita bien sonriente porque ya le dieron sus jícamas ¿verdad? ahí se ve se ve la gordita ¿y qué opinas gordita? a ver ¿qué opinas tú? ¿eh? a ver no pues dice que no no opina nada a ver opina algo eso opina algo no piensa que es pelado bueno vamos a continuar por acá a ver gordita no le vaya a sacar el micrófono helado y por acá pues vamos a conocer el mentado pachole miren nomás el mentado pachole aquí para toda la gente pues que siembra sabe de esto ¿verdad? es como hacer el armárcico pero en la tierra directamente miren nomás qué chulada de cebolla miran allá los paisanos qué chulada de maíz prieto que se ve miren nomás y así es como pues se siembra toda esta toda esta mini cebollitas pues se van a se van a sembrar pues ahí ahí es donde estábamos viendo ahorita que están preparando pues la tierra y ahí sí es como pues preparan la tierra de manera artesanal miren nomás así es como se trabaja y así es miren nomás como pues trabaja ahí pues ya tienen pues la práctica también de verdad de trabajar con el ganado y aquí pues el pachole seguimos pues mostrando por aquí el pachole miren pues que que bonito que bonito se ve ahí las las pequeñas y pues así es como hacemos la toma así es como hacemos la toma y pues venimos visitando ahí los terrenos los terrenos que pues hay aquí en Copa Notoyac como les decía pues ahí las últimas parcelas que pues hay varios campesinos aquí que se siembran pues las diferentes hortalizas aquí en Copa Notoyac y pues en los diferentes lugares también de aquí de Copa Notoyac la gente de Paticha hay gente de Octocingo que también tiene pues sus parcelas gracias pues al río que pasa por acá por nuestro pueblo y por acá pues también tenemos verdad ahí al amigo que pues por acá preparan la tierra verdad que se ponen ahí pues a trabajar ahí con con los animales con la yunta por acá lo conocen como la yunta la yunta de animales que pues trabajan trabajan la tierra y son los que lo hacen al estilo pues al estilo antiguo como le llaman al estilo artesanal por eso es que pues se da muy bien lo que lo que siembran por acá y así es miren como como se trabaja con los animales y pues se lleva se lleva ahí se lleva lo que es pues la tierra verdad el trabajo duro aquí de la tierra que pues llevan ahí que conlleva el trabajo y pues la precisión la toma en precisión porque no ahora sí que no hay una línea ahí que pueda pues dividir los montados surcos ahí miren parece que pues tiraron una línea pero no no es así al puro ojo y los surcos pues se ven muy bien y pues con este video les damos pues a conocer todo lo que lo que se hace aquí en Copa No Toyac todo lo que lo que en este lado pues siembra por acá ya se ve también el agua verdad por acá es como si es como se riega y pues vamos a ya despedirnos gracias pues a allá la gente que pues nos dio permiso verdad grabar en sus terrenos a la gente que pues por acá nos regalaron algunos jícamos no veníamos pues a a robar ni nada verdad solamente pues veníamos a dar a conocer un poco de pues de lo que se siembra aquí en Copa No Toyac gracias nos vemos y por acá pues ya nos estamos ya despidiendo de las personas que siembran muchas gracias y pues que Diosito pues los siga bendiciendo en sus trabajos aquí por ejemplo en los campos de cultivo que pues que les dé muchas bendiciones verdad ya que pues nuestra gente de esto de esto se mantiene aquí en Copa No Toyac mantienen de la agricultura de la ganadería ya también se estaban haciendo proyectos de pesca pero pues ya se fueron para para otros lugares de la zapotitlán y otros lugares por aquí pues por acá los dejamos con esta bonita y bella postal de pues de lo que se siembra aquí en Copa No Toyac muchas gracias pues a la gente que ya vio los primeros videos que subimos y pues este video a lo mejor es un poco más larguito pero la verdad si si está muy bonito porque pues hay muchas muchas cosas por acá que se ven y pues por acá miren nada más aquí los vamos a dejar con esta esta bonita bonita postal con esta bonita postal de miren nada que hermosas flores que chulada de flores ahí está nomás para que vean que también que por aquí el Copa pues también también se siembra estas hermosas flores pues ahí ahí los vamos a estar dejando esta es la que pues más nos también nos está muy chulada pues por acá nos dejamos muchas gracias por ver el video y hasta pronto hasta luego hasta un nuevo video que estaremos por ahí subiendo y pues despídete gordita gorda mayor y gordita chiquita diles adiós y que le den like al canal pues este fue el recorrido que hicimos aquí en los en las parcelas de aquí del pueblo de Copa y pues pasamos por diferentes parcelas y observamos como arrancan la quícama las flores ahorita para el pachole que prepararon para sembrar la cebolla y pues aquí finalizamos el video y esperemos que sigan la página y le den muchos likes que no y le den y le den